¡Hey, listen! Hoy vamos a presentear la batalla del siglo. Dos géneros van a entrar, solo uno saldrá con vida, se van a enfrentar y vamos a ver cuál de ellos es mejor. Hoy en esta ocasión tenemos al género shooter contra el género de plataformas. ¿Cuál saldrá victorioso? Pues vamos a empezar con el género shooter y vamos a ver un poco las cosas buenas que tiene, pero también las malas. Para empezar, yo diría que una de las cosas más buenas que tiene es el desfogue, la adrenalina, el matar a todo el mundo básicamente, disparar y disparar y darle a la gente. Tampoco estoy diciendo que sean todos un mata-mata sin sentido, sin vida ni nada, sin que te tengas que preocupar de que te puedan matar o algo, porque hay shooters que sí que tienes que hacerlo, aunque también hay algunos que, bueno, es bastante discutible, ¿no? Que tengas que estar un poco atento y solamente disparar, ¿no? Porque hay algunos que es pum pum y ya está. Pero como digo, esto es algo bueno, porque después de un duro día de trabajo, tú tienes ganas de matar, de pegar a toda la gente que te está tocando los cojones durante el día, entonces llegas a casa, te pones un shooter y empiezas a disparar a todo el mundo como si fueran esas personas. Bueno, quizá me he pasado un poco, pero es algo así, ¿no? Desfogarse, sacar toda la adrenalina con esos juegos. Y esto es algo bueno, ¿no? Como digo. No, 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 no. Otro punto bueno del género shooter sería en la espectacularidad, ¿no? El realismo también, porque una tendencia que tiene este tipo de género es el hecho de que los juegos están ambientados mayoritariamente en la vida real, ¿no? En el mundo real, son juegos medianamente realistas en general y, bueno, ese es un estilo gráfico que utilizan y que sería un punto a favor, porque si quieres vivir una experiencia más realista, que es como si tú estuvieras viendo, ¿no? Hablando con los shooters en primera persona, ¿vale? No estoy hablando de los shooters en tercera persona, pero los shooters en primera persona son más realistas, ya que te ponen tú a ti mismo dentro de la piel del protagonista. Tú puedes ver lo que él ve, incluso muchos shooters hacen ese efecto que intentan mostrarte las manos del protagonista haciendo cosas y te intentan y que sea una experiencia muy inmersiva, ¿no? Dentro del título. Y esto es algo bueno, ¿no? Y además esa espectacularidad, ¿no? Como si tú estuvieras viviendo escenas bélicas, escenas espectaculares y en realidad estás en casa sentado en tu silla. Así que esto es algo que me parece un punto bastante positivo para los shooters. Pero tenemos un último punto positivo que sería diferente dependiendo del título, porque hay títulos shooter que están enfocados un poco más a la historia. Pero una historia, yo me refiero a una historia que esté bien hecha, ¿no? Una historia que te la hagan vivir a ti, ¿no? Que sea interesante, que encaje bien, ¿no? Entre las escenas de acción. Esa es una buena historia para un shooter. Y los juegos que la tienen son realmente espectaculares. Pero después también tenemos algunos títulos shooter que realmente, pues, no tienen historia y no cumplen para nada con un mínimo de calidad en ese sentido, ¿no? Son historias muy genéricas, que quizás son simplemente de relleno para decir que la tienen, que tienen un modo campaña, pero realmente no son nada. Pero esos juegos sí que tienen otra virtud. Otra virtud que sustituye, digamos, a la parte de historia de campaña. Y esa es el multijugador. Porque hay algunos títulos que tienen multijugador, ¿no? La mayoría de shooters, el 90%, el 95%, me juego algo a que tienen multijugador. Después hay otros que no tienen multijugador. Porque se basan, como digo, en la campaña. Por ejemplo, ese Wolfenstein o, por ejemplo, el Bioshock 1, ¿no? El 2 introdujeron ya al multijugador por la presión social. Pero la verdad es que es un juego muy de historia, el Bioshock. Y por eso es simplemente campaña. Y después tenemos también, como digo, otros tipos de títulos que son muy enfocados al multijugador, ¿no? O incluso que están totalmente enfocados al multijugador y que se olvidan completamente de la campaña. Por ejemplo, la saga Call of Duty, a pesar de ser muy odiada, fue la creadora del sistema de multijugador que tenemos actualmente, ¿no? De la manera en que funcionan las cosas. Y la verdad es que ahora mismo parece ser que si un título no tiene un multijugador, al estilo Call of Duty, como digo, no es nadie, ¿no? No es nadie, no vale la pena el título si no tiene un maldito multijugador. Y eso me parece algo que se ha mal interpretado, que está mal hecho. No debería, la gente no debería demandar un multijugador tanto. Porque la verdad es que a veces cuando lo demandan y el estudio en sí, la gente que desarrolla el título no lo quiere hacer, después el multijugador sale mierdoso y nadie lo juega. Y eso es una mierda. Yo creo que si un juego tiene que estar enfocado a la historia, a la campaña, deben enfocarlo 100% hacia ese lado. Y si un juego se va a enfocar más a un estilo multijugador, se debe enfocar 100% al estilo multijugador. Y ahora pasamos a los puntos negativos, las partes más oscuras de los shooters. ¿Cuál tenemos aquí como principales? Pues yo diría que la linealidad de los títulos. ¿Por qué? Porque la verdad es que los shooters no se caracterizan en su mayoría por ser juegos que tengan un desarrollo poco lineal. La verdad es que hay títulos, hay de todo, ¿no? Y seguramente, seguro que encontramos juegos que no sean lineales. Por ejemplo, ese Far Cry, pues es un mundo abierto, entonces no es lineal. Pero la cuestión es que la mayoría de los shooters, muchos de los shooters, tienen unas campañas, tienen unos modos de juego bastante lineales y bastante parecidos, ¿no? Con entornos de juego pequeños, donde tienes que ir por un lugar e ir matando a la gente que hay en ese lugar. Entonces no tienes muchas posibilidades de situaciones, no tienes posibilidad de elección, ya que te marcan el camino bastante bien. Y esto yo diría que es un punto negativo, ¿no? Después también hay juegos, como digo shooters, que se saltan esta norma, que se saltan este punto negativo y que lo mejoran, ¿no? Por ejemplo, creo que Crysis era un juego en el que, bueno, los Crysis o los últimos, ¿no? Crysis 3, creo. Era un juego en el que tenías distintas rutas, distintos lugares por donde ir. Pero también era un juego más enfocado al sigilo. Así que no es el shooter, el tipo de shooter al que me refiero yo. Yo me refiero al tipo de shooter en el que tienes que matar, en el que no importa el sigilo. A pesar de que las últimas modas obliguen a los desarrolladores a incluir un factor sigilo que la verdad al final no autoriza ni Dios y todo el mundo va a lo que va. Pero bueno, como digo, es un puntito negativo dentro del genero shooter. Bueno, pues vamos a ver dónde vamos. ¡Ugh! ¡Qué espectacular, ¿no? Este castillo, por favor. ¡Por favor! Sí, bueno, pues vamos. Yo voy para aquí, ¿vale? Si no te importa, voy por... Bueno, por aquí no voy porque no se puede ir. No pasa nada, yo iré por otro lado. ¿Por qué no puedo volver ahí? Ya sé, no tiene ningún sentido salir, pero... Yo quiero ir por ahí, ¿vale? Yo quiero ir por ahí. Por ahí, cerrado, sí, vale. Entonces, ¿por qué me dejas ir por aquí si no hay nada? Ya sé que tengo que ir al señor ese, ¿vale? Ya sé. Muy bien. Haré lo que tú digas. Vale, me tengo que acercar al señor para que se mueva. Muy bien, señor. Vale, me dejas para... Me dejas para... Vale, sí. Tengo que pasar por aquí. No, supongo... Ah, no, claro, tiene que pasar el primero. Sí, ya. Y esa puerta... Esa puerta estaría bien ir por aquí, quizá. No, no puedo ir por... No, no. Ya, sí. Tengo que seguir tu caminito. Sí, muy bien. A ver, esto se pone verde. No, se pone... Yo creo que otro punto negativo sería la duración, ya que la mayoría de títulos tienen una duración bastante reducida. No es nada del otro mundo y la verdad es que, sobre todo si hablamos en relación a la campaña, al modo un jugador, digamos, no tiene mucha rejuabilidad, ni duración, ni nada de este estilo. Pero lo que sí tienen, los juegos que tienen multijugador, es esa rejuabilidad y más duración. El problema de eso es lo que vamos a comentar a continuación en otro punto negativo. El hecho de que el juego puede ser repetitivo a partir de un cierto momento. Es verdad que la gente aún no se ha cansado. Mucha gente aún no se ha cansado de Call of Duty después de tantos años. Pero la verdad es que también las generaciones van cambiando y la verdad es que son nuevas generaciones las que juegan a Call of Duty. Muchas veces la gente que empezó cuando Call of Duty, en sus inicios, se ha cansado ya. Porque los juegos son, de cierta manera, repetitivos. Al final lo único que tienes que hacer es ir disparando. Yo creo que un buen shooter también debe incluir mecánicas que sean innovadoras, que nos cambien la rutina, no de siempre ir haciendo lo mismo. Porque llega un momento que se puede hacer aburrido, como digo, repetitivo. Y esto sería un punto negativo. Como siempre, estos puntos negativos se pueden aplicar a ciertos títulos. Y hay algunos títulos que no los tienen. Esos títulos en concreto son los verdaderos grandes de los juegos shooters. ¡Gracias!